Una de las principales preocupaciones luego de comprar un auto es que te lo roben. ¿Sabías que si eres víctima de robo total, Pacta te repone el vehículo? Genial, ¿no? Revisa el link que te dejo en la descripción de este video para que conozcas un poco más sobre el seguro vehicular que ofrece Pacta y así puedas proteger lo que tanto esfuerzo te costó. Hola amigos de CarMotor, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy nos acompaña la nueva Chevrolet Tracker que por fin llega con un motor turbo cargado. Así que hoy vamos a ver qué tal responde este motor, qué tal es la practicidad, el confort y su desempeño en general. Así que acompáñenme en este video, pero antes les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que reciban todas las novedades del mundo motor. Y para aquellos que no lo sabían, tenemos una nueva sección en el canal exclusivo para los miembros para que puedan gozar de nuevos contenidos y también una asesoría personalizada para que puedan elegir su próximo vehículo. Así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Desde Brasil llega la segunda generación del Chevrolet Tracker, una SUV que se ganó un lugar en el segmento B de las SUVs. Ahora la Tracker llega con una nueva plataforma llamada GEM o Global Emerging Markets por sus siglas en inglés y que ha sido desarrollada en conjunto entre General Motors y el grupo chino Saik Motor, bajo el cual también se construye el nuevo Onix. De esta manera la Tracker se beneficia pues crece en dimensiones, es más largo, ancho y tiene una mayor distancia entre ejes para ofrecer una mayor habitabilidad. Estéticamente adopta ciertos trazos y perfiles que hemos visto en el nuevo Onix, pero dándole un aspecto más robusto debido a las molduras negras alrededor del vehículo que le otorgan una imagen más aventurera. Sobre todo destacan los faros LED en el frontal y los grupos ópticos en la parte trasera, mientras que las nervaduras en el capó y la parte lateral le aportan cierta musculatura. Sin duda la nueva Tracker mejora considerablemente su diseño adoptando un look más sofisticado. Ya en el interior de la nueva Chevrolet Tracker notamos la evolución respecto a la generación pasada, tenemos nueva distribución de los elementos, nuevas texturas, materiales, está mucho más organizado, mejor distribuido y se siente tal vez un poco más elegante. Tenemos estas texturas con un diseño en forma de rombo, no es tan blando pero al menos es agradable al tacto. Tenemos estas costuras en color blanco que se extiende hacia la parte del piloto y también vemos replicado estos mismos apliques en el revestimiento de la puerta, al menos en el apoyabrazos, lo cual es bastante agradable al momento de apoyar los codos y por lo demás si son plásticos duros por todos lados que es acorde al segmento de precio. Sin embargo hay algunos detalles en los ajustes que no me terminan de convencer. Por ejemplo aquí hay unos detalles alrededor de las ventilas de aire que considero que le falta un poco más de ajuste, que esté bien pegado porque está sobresaliendo ligeramente y pues no se terminan de tapar algunas brechas entre los ensambles. Lo mismo sucede al momento de abrir la puerta y si lo vemos desde el lado izquierdo o del derecho pues se nota cierta pequeña brecha que al menos a mí no me termina de convencer y me hubiese gustado que esté mejor ajustado, mejor ensamblado. Fuera de ello en general se siente un ambiente bastante sólido, duradero. Para encender el tracker únicamente debemos tener esta llave de presencia en nuestro bolsillo y presionamos el botón que tenemos aquí en el tablero. El volante va forrado en eco cuero, es muy agradable al tacto, tenemos buenas molduras para poder sujetarlo, el diseño ha cambiado, se siente un poco más refinado, la base es un poco plana para darle cierto toque deportivo y tenemos nuevos comandos, a la derecha los comandos de voz, el volumen para la radio, el bluetooth para las llamadas y a la izquierda tenemos los controles para el limitador de velocidad, control crucero y también la alerta de colisión frontal. El cuadro de instrumentos ha cambiado, es completamente nuevo, está rediseñado, tenemos dos relojes, uno a cada lado, el tacómetro a la izquierda, velocímetro a la derecha y en el centro tenemos una pantalla de información que es bastante completa y viene a color al menos en esta versión y podemos visualizar las ayudas a la conducción, información de viaje, el distanciamiento de seguimiento respecto al vehículo de adelante para el control crucero, tenemos el menú eco para ver qué tan eficientes somos, el odómetro, rendimiento de combustible, etcétera, etcétera. Pero lo más importante lo tenemos aquí en la parte superior del tablero, gracias a esta pantalla de estilo flotante que se siente un poco elegante gracias a las terminaciones que tiene y contamos con esta interfaz que ya hemos visto en otros modelos de la marca, tenemos radio, mp3, bluetooth, es compatible con apple carplay, android auto y además cuenta con wifi para hasta 7 dispositivos lo cual me parece genial y también tenemos los servicios OnStar que es un servicio conectado ya sea para ayudas en casos de emergencia, asistencia vial, etcétera, eso lo podemos utilizar presionando los botones que tenemos en la parte superior, eso ya lo explicado en el vídeo del Chevrolet Onix con mucho más detalle hemos llamado así que si desean ver más respecto a ese sistema pues les recomiendo que vean el vídeo del Chevrolet Onix. Además contamos con una cámara de retroceso con líneas guía y que tiene buena nitidez. Más abajo tenemos las salidas de aire acondicionado, por debajo de estas tenemos el cierre centralizado, las luces de emergencia, el control de tracción, estabilidad, los sensores de parqueo y el botón para poder accionar el aparcamiento semi autónomo. Debajo de estos botones encontramos el climatizador automático que cuenta con unas perillas de muy buen tacto y ahora en cuanto a los lugares para que podamos almacenar nuestros objetos, en las puertas tenemos un muy buen lugar en el cual cabe un tomatodo, espacio para otros objetos y en la consola central tenemos un espacio dedicado para nuestro smartphone porque aquí contamos con un cargador inalámbrico, tenemos una toma usb y una toma de corriente de 12 voltios, detrás de la palanca que tiene un contorno en piano black, tenemos dos posavasos, el freno de mano convencional y aquí tenemos un apoyabrazo central que está forrado en eco cuero en el cual tenemos un compartimento para guardar nuestras billeteras, bebidas, etcétera y en cuanto a la guantera pues no es la más amplia del segmento pero suficiente para que podamos guardar los documentos y algunas otras pertenencias. Ahora acompáñame a conocer la habitabilidad en las plazas traseras. Aquí atrás como podrán ver tengo muy buena distancia respecto al asiento del piloto, puedo colocar los pies por debajo del asiento para ir mucho más relajado. Eso sí, esta vez lo he colocado en una posición de manejo para una persona de aproximadamente un metro ochenta para que no se estén quejando, yo mido unos setenta y para la cabeza me quedan unos seis a siete dedos aproximadamente a pesar de que contamos con este techo panorámico con sunroof que inunda la cabina de luz y nos da esa sensación de mayor amplitud. Por aquí tenemos una agarradera, no hay ganchos, los acabados son casi iguales a los de adelante sin embargo ya no contamos con esa textura o revestimiento en el apoyabrazos, todo es plástico rugoso, tenemos las lunas eléctricas también atrás, un lugar para colocar tal vez monedas o llaveros, otro espacio más abajo para colocar dos botellas, tenemos portarevistas únicamente detrás del copiloto pero no detrás del piloto y aquí contamos con un apoyabrazos central con dos posavasos y que tiene muy buen mullido así que es bastante cómodo apoyar los codos y si bien aquí no tenemos salidas de aire acondicionado pues colocándolo en la tercera velocidad yo creo que es más que suficiente para poder ventilar la segunda fila de asientos pero eso sí debo mencionar que algunos de sus rivales ya cuentan con salidas de aire acondicionado y pues el tracker debería también tenerlo. Sin embargo en la parte inferior contamos con doble toma USB para que podamos cargar nuestro smartphone, el piso no es completamente plano hay una ligera elevación en el túnel central así que hay que elevar un poco las piernas para poder acomodarnos en la plaza central que por cierto el respaldar si es un poco más duro y ya se acorta el espacio hacia el techo, aquí puede caber una persona de aproximadamente un metro setenta y siete máximo un metro ochenta que ya va a estar rozando con el techo además de que podría incomodar a los demás ocupantes tanto en las piernas como en los hombros ya que no es un vehículo muy ancho pero para tramos cortos considero que está bastante bien porque tenemos tres apoyacabezas tres cinturones de seguridad de tres puntos y los anclajes ISOFIX para el asiento del bebé el espacio está bueno pero no es el más amplio de la categoría. Respecto al maletero sólo debemos tener la llave en nuestro bolsillo y presionamos este botón que tenemos por aquí la apertura es hidráulica no es eléctrica y nos topamos con un espacio que es bastante bueno tenemos una luz y dos ganchos uno a cada lado para que podamos colgar nuestras compras tenemos este cobertor para que otras personas no vean los objetos que guardamos aquí y debajo de la alfombra vamos a encontrar una llanta de repuesto que es únicamente de emergencia porque es mucho más pequeña que las demás y cuenta con un aro de acero lo genial es que esta alfombra tiene doble fondo podemos deslizarlo mucho más abajo y así podemos crear un espacio mucho más aprovechable para poder almacenar más de nuestros objetos aquí podemos poner una mochila y unas cuantas maletas de cabina y como podrán ver por el cuadro comparativo pues está dentro de los maleteros más pequeños de la categoría sin embargo está bastante bien para albergar el equipaje de tres pasajeros para un pequeño viaje el nuevo chevro el tracker cuenta con un motor de 1.2 litros de tres cilindros son estos nuevos motores ecotec turbo cargado que genera 130 caballos de fuerza y 190 newtons metros de torque a partir de las 2000 revoluciones por minuto el vehículo pesa aproximadamente 1290 casi 1300 kilos en vacío así que considero que la potencia es más que suficiente para poder mover este vehículo con bastante agilidad ahora que estamos a velocidades de 60 kilómetros por hora en vías rápidas si quiero rebasar ese vehículo presiono el acelerador y ya estamos en 80 inmediatamente tiene muy buena recuperación de 60 a 80 lo que nos facilita los rebases tanto en carretera como en ciudad y va acoplado ya sea a una transmisión mecánica de cinco velocidades o en esta ocasión estoy conduciendo la versión premier que viene con caja automática de seis marchas y creo que tiene muy buena armonía el motor con esta transmisión porque logra muy buenos cambios son relativamente rápidos para poder permitirnos estos rebases en ciudad o en el tráfico voy a reducir la velocidad a 40 nuevamente aceleró 80 rápidamente así que es un vehículo que gestiona muy bien los cambios responde bien ahora si tú quieres una conducción relativamente más deportiva pues puedes hacer los cambios a través de estos botones que tenemos en la palanca de cambios que nuevamente como siempre no es lo más divertido ni lo más deportivo yo considero que deberían dejarlo en el modo automático para que la computadora por sí sola gestione los cambios y sea también mucho más eficiente hablando de eficiencia respecto al rendimiento de combustible lo máximo que le he podido sacar estos días es 47 kilómetros por galón exagerando teniendo mucho cuidado con el acelerador un manejo bastante relajado y a velocidades pues de ciudad muy tranquilas no pero usualmente con ciertas aceleraciones con un poco de tráfico no ha estado dando 40 kilómetros por galón normalmente así que en ese sentido considero que está dentro de los vehículos más económicos de su categoría respecto a la suspensión tenemos un esquema de tipo McPherson independiente en el eje delantero mientras que en la parte posterior tenemos un eje de torsión yo esperaba una suspensión de tipo multilink para que sea un poco más confortable pero han logrado calibrar bastante bien los amortiguadores la suspensión a pesar de que tiene un eje de torsión logra amortiguar bastante bien todas las imperfecciones que encontramos en las pistas aquí en Sudamérica que ya saben son un poco accidentadas y al momento de pasar los reductores de velocidad los lomos de burro o rompe muelles como quieran llamarle en cada uno de sus países pues también no genera esa sensación de rebote sobre todo en el eje trasero contiene bien y tiene mucho aplomo al momento de pasar por estos tipos de reductores de velocidad eso sí cuando pasamos por algunos baches muy pronunciados pues ya se oye un poquito los golpeteos en la parte posterior en cuanto al equipamiento de seguridad el Chevrolet Tracker viene muy muy completo al menos en todas las versiones cuentan con 6 airbags frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control de tracción, control de estabilidad, un asistente de arranque en pendiente y en esta versión la Premier cuenta con alerta de punto ciego, tenemos alerta de colisión frontal y freno de emergencia autónomo a baja velocidad y eso no lo tiene casi ningún vehículo de su segmento ¿Cuáles son los puntos en contra? bueno principalmente uno que otro acabado me encantaría que sea un poco mejor las luces son incandescentes se siente muy anticuado deberían ser LED ya que los faros principales son LED pareciera un vehículo de los años 90 en ese sentido y la llanta de repuesto únicamente es de emergencia atrás también considero que debería tener un apoyabrazos con este mismo revestimiento y también salidas de aire acondicionado para que pueda destacar en su segmento pero como ya lo mencioné destaca en otros aspectos que considero que es muy muy bueno rendimiento de combustible, confort, espacio y por supuesto el desempeño y la seguridad ahora sí hay algunos aspectos por los cuales considero que no hay un gran salto respecto a la generación pasada hay materiales que la generación pasada se sentían un poco mejor, se sentía más sólido el revestimiento de cuero que tenía era mucho más blando que este que tenemos por aquí intenta ser suave pero no, no lo es, no termina de convencer ¿Y cuáles son sus principales rivales? bueno son varios tenemos Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara también entra por el precio Volkswagen T-Cross, Seat Arona podría tocar por el precio y también Mazda CX-3 y Honda HR-V entre otros así que tiene muy buenos rivales, ahora también está Kia Celtos, Nissan Kicks, Jeep Renegade el Chevrolet Tracker ahora mismo se encuentra desde $17,990 hasta los $22,990 para esta versión Premier sin embargo no sé hasta cuándo se pueda mantener ese precio porque cuando lo lanzaron el precio era $23,990 y ustedes que opinan de este nuevo Chevrolet Tracker por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo suscríbanse al canal dándole clic a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros videos nos vemos en un siguiente review y subiós